La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, logró con juez de Valledupar condenar a Juan Carlos Huelva Sosuna, alias Hernán el Yacaoyacabo, a 60 años de prisión por 8 homicidios y otros delitos ocurridos en el departamento entre 2008 y 2011. El ente acusador logró demostrar que fue el determinador de 8 homicidios agravados, 2 desplazamientos forzados y concierto para delinquir con fines de homicidios entre otros. En agosto de 2019 fue condenado a 24 años de prisión por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Alias Hernán era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pero siguió delinquiendo en el grupo al margen de la ley Aglas Negras entre 2008 y 2011, en donde sería el segundo al mando en el departamento del Cesar y el sur de Bolívar. Las investigaciones en su contra comenzaron por una denuncia instaurada por un desmovilizado, quien aseguraba que lo estaban presionando para ingresar al grupo ilegal o atentaría en contra de él o su familia. Esta persona hizo señalamientos directos de 8 integrantes de la organización, quienes posteriormente aseguraron que Alias Hernán era el segundo al mando. La captura de Huelva Sosuna se produjo en septiembre del 2011 en Cincelejo, Sucre. El despacho judicial dispuso en la sentencia que Alias Hernán deberá pagar una multa de 9.768 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos. La condena fue apelada por la defensa. La fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.